Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo aplicar estas sombras de aquí paso a paso. Es bellísimo para una ocasión especial, para estas fiestas que vienen, perfecto para ojos encapotados y párpados caídos, para el día o la noche. Así que si buscan un maquillaje así, espero y les guste este. Ojalá y les ayude el tutorial. Antes de empezar, si eres nuevo a mi canal, por favor, suscríbete para ser parte de esta familia y prende la campanita para que no te pierdas mis videos. Y déjame un like y estrellitas en los comentarios si les gusta este maquillaje. Y ahora sí, hay que empezar. Voy a estar usando el corrector Fit Me de Maybelline como un primer para las sombras. Lo voy a estar difuminando con la esponjita de Wet n Wild. Siempre la uso húmeda para que difumine muy bien el corrector. Y tiene que quedar muy bien difuminado y el tono parejo en el párpado hasta el hueso de la ceja antes de seguir al siguiente paso para que las sombras también se puedan aplicar y difuminar bien. Luego lo voy a sellar con mi polvo compacto Fit Me de Maybelline y una brochita de Anastasia, lo selló en toquecitos. Esto va a ayudar demasiado para poder difuminar las sombras más fácil y rápido. Y también pueden usar un polvo translúcido o una sombra mate que sea del mismo tono de su piel. Y si son principiantes, no brinquen este paso porque así les va a ayudar demasiado. Ahora me voy a aplicar el tape y el ángulo que pone en el tape es muy importante. Depende de cómo quieren que salga la parte exterior de las sombras. Yo lo quiero un poco así acostado, o sea que pase más de la cola de la ceja. Pero como dije, depende de cómo lo quieren ustedes. Y hoy voy a estar usando esta paleta de sombras de Covergirl. Primero voy a estar usando esta sombra de aquí, usando la brochita de Rimmel. Y esto voy a empezar por aplicarlo en la parte exterior del párpado. Voy a hacer primero así como si fuera un delineador ahumado, así pegadito el tape. Y también a la raíz de mis pestañas. Solo quiero que quede bien difuminado en la parte del centro. Y no voy a aplicar nada en la parte interior del párpado. Pero así con que la mayoría del producto lo apliquen pegadito al tape y a la raíz de sus pestañas. Y lo difuminen un poco más arriba. Y como es un tono medio oscuro, recomiendo que empiecen con una brocha pequeña. Y también sin tener mucho del producto en la brochita. Y depende de cuánto quieren extender la sombra, qué tan dramático quieren este maquillaje. Pero traten de no tener demasiado del producto en la brocha cuando lo estén difuminando hacia la cola de la ceja. Luego también lo voy a difuminar hacia la parte interior. Pero así que queda bonito y difuminado sin que se note mucho así. No quiero que se note muy calcado pues el color. Así que siempre con lo poquito del producto que quiera en la brochita lo voy a empezar a difuminar. Y pueden ver que lo estoy haciendo más arriba de la cuenca. Eso es muy importante. Especialmente si tienen párpados caídos y ojos encapotados para que sus ojos no se vean pequeños. Y así resalta más las sombras. Estos tienen que quedar más arriba de la cuenca. Y pueden ver que en el párpado no estoy aplicando nada, nada. Nomás lo que es pues arribita a la raíz de las pestañas. Luego voy a agarrar esa sombra de aquí que es un tono más oscuro. Voy a usar la misma brochita. Y voy a hacer básicamente lo mismo. Solo que nomás así lo voy a dejar como delineador ahumado. Solo quiero que esté un poco más oscuro. Y otra vez voy a empezar en la parte exterior del párpado pegadito al tape y también a la raíz de las pestañas. Como dije en la parte interior no voy a aplicar nada. Pero así, esto no lo voy a aplicar arriba de la cuenca. Nomás lo voy a dejar así como un delineado. Y no quiero que cubra la primer sombra que me apliqué. Así que lo voy a difuminar un poquito más abajo que dice con la primer sombra. Para el brillito voy a estar usando esta sombra de líquido de LA Girl. Es un tono doradito bellísimo. Y así lo voy a aplicar en todo el párpado. Sí lo apliqué también un poquito encima del delineado de sombra que me acabo de aplicar. Pero ya ahorita nomás voy a aplicar poquito más. Pero con que cubra el párpado en la parte exterior solo que quiero muy poquito. Y para que se vea así bonito y difuminado nomás lo voy a aplicar poquito más arriba de la cuenca. Para que la orilla también esté visible cuando miren hacia adelante. Pero así nomás levemente lo voy a difuminar con la puntita de esta brochita. Siempre recomiendo sombras de líquido así de brillo. Porque es súper fácil de aplicar y difuminar. Y es así algo rápido por si quieren rápido y bellísimo. Así que si son principiantes recomiendo esos productos. Y ahora sí rapidito nomás me voy a aplicar un poco más de las sombras. En la parte arriba de la raíz de las pestañas para que se note poquito más. Ahora voy a agarrar esta paleta de Beauty Creations y Luis Torres. Primero voy a agarrar el tono rositas, un brillito. Y lo voy a aplicar como un brillito en el lagrimal. Cualquier color combina en esta parte de aquí. Y recomiendo que lo combinen con el labial que se vayan a poner. O la ropa que se vayan a poner. Pero este rosita siento que queda súper bello con los otros tonos en el párpado. Y luego voy a agarrar el otro iluminador de un tono blanquito. O medio doradito. Y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja para darle un poco de brillo. Y resalten más las sombras y las cejas y se vea bonito. Ahora voy a agarrar otra vez esta sombra de aquí. Esta vez voy a usar una brocha pequeña. Solo porque lo quiero en la parte de abajo. Pero lo más cerquita que pueda la raíz de las pestañas. También lo voy a conectar con la sombra en la esquina. En la parte exterior ahí arribita. Pues que para no dejar un espacio ahí. Pero sí, eso básicamente lo estoy aplicando encima de la raíz de las pestañas. Porque solo quiero así como un delineado en la parte de abajo. Pero así que quede bonito y difuminado. Y por eso es muy importante para eso usar una brocha así como esta. Ahora voy a agarrar este delineador de lápiz beige de The Balm Cosmetics. Solo para que los ojos no se vean tan pequeños. Esto ayuda para que se abran un poquito más. Si quieren maquillaje un poco dramático. Recomiendo que se apliquen un delineador negro en vez de beige. Estas pestañas postizas son de SheGlam. Y sí recomiendo que usen pestañas postizas del estilo. Así que sean cortitas de la parte interior. Y hacia la parte exterior un poco más larga. Siempre recomiendo ese estilo de pestañas. Para este estilo de sombras. Así para que lo dramático de las sombras y las pestañas sea solo en la parte exterior del ojo. Y el último paso va a ser de aplicar rímel en las pestañas de abajo. Y para eso estoy usando el de Wet n Wild. Se llama Flying High. Y con eso ya está completo este maquillaje. Espero si les ayudó el tutorial. Quiero que me digan en los comentarios que piensan de este maquillaje del 1 al 10. Y la verdad sí se pueden aplicar cualquier color de labial con estas sombras. Porque son tonos cafés y dorados. Y queda súper bello con cualquier color de labial y de ropa que se quieran poner. Y es perfecto para una ocasión especial de día o de noche. Así que espero y si les gustó el maquillaje. No se les olvide dejar estrellitas en los comentarios si les gustó. Y compartir este video con sus amigos y familiares. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Y los veo en el próximo video.